Buen día, continuamos con esta serie de la suma filosófica del doctor Peter Criff. Con el artículo 11, que tenía el artículo 10 ahí, qué pena. Si la metafísica es algo esotérico, arcano u oculto, porque mucha gente parece que confunde este término con algo así, ¿no? Recordemos que ya empezamos entonces con este video, el capítulo 2, sobre la metafísica. ¿Ok? Como todos los 10 capítulos queremos saber, cada uno tiene 10 artículos, 10 cuestiones, 10 preguntas, con sus objeciones y sus perspectivas respuestas. Esta es la foto de la miniatura, me parece que que es apropiada para lo que vamos a ver. Objeciones por las que parece que sí. Objeción 1, porque así se clasifican las librerías en California. Está ubicada debajo de las sábanas con brujería. Objeción 2. Además, la mayoría de los seres humanos ordinarios la ven así, porque como su mismo nombre lo indica, va más allá, meta, del ordinario conocimiento humano, no como lo hacen las ciencias físicas. Objeción 3. Hay una buena razón para esta clasificación. La metafísica es supremamente abstracta y, por lo tanto, supremamente apartada e irrelevante para la vida de la gente corriente. Por el contrario, la palabra metafísica significa simplemente más allá de la física. Pero la mayoría de las preguntas que la gente hace naturalmente, por ejemplo, ¿quién soy? ¿Cuál es el valor más elevado? O incluso, él me ama o ella me ama, van más allá de la física y más allá de la competencia de la física contestar. Pero estas preguntas no se consideran esotéricas, arcanas u ocultas, excepto quizás por el material más inflexible. Primero respondo que la metafísica va más allá de la física, no tratando sólo con realidades no físicas, sino tratando con cuestiones más universales. Preguntas sobre toda la realidad o el ser en cuanto ser. Preguntas tales como, ¿es la causalidad una relación real? ¿Es el tiempo objetiva o sólo subjetivamente real? ¿Y existe alguna realidad que sea intrínseca? Estas preguntas son, primero, no esotéricas. Todos saben lo que significa causalidad y todos se ocupan de las causas y efectos constantemente. De hecho, el mismo hecho de hacer esta pregunta es un intento o causa mental de producir una respuesta. Segundo, tampoco son arcanas, porque tiempo no es un concepto arcano, sino muy presente y a hoy. Y tercero, tampoco son ocultos, porque la inteligibilidad no sólo no es un concepto oculto, sino todo lo contrario. Replica la objeción uno. Si permitimos que las librerías de California definan nuestra filosofía, todos estaríamos creando nuestra propia realidad, nombrando y domando a nuestros ángeles y haciendo viajes fuera del cuerpo a Júpiter por canalización de espíritus planetarios. Nota aquí aparte, pues California está lleno de muchas cosas, está el de New Age, hasta hay un pueblito que están como esperando los extraterrestres y cosas de estas locas, pues que se conocen ahí en el contexto norteamericano. Fin de la nota. Respondo a la segunda objeción. Toda ciencia, de algún modo, va más allá del conocimiento ordinario, incluidas las ciencias filosóficas, que son ciencias, ciencias, en un sentido más amplio y laxo que las ciencias físicas, pero todavía en sentido significativo. Por ejemplo, el conocimiento ordenado y racional de la realidad a través de explicaciones causales. Replica la objeción tres. Como se mostrará en la pregunta quince más adelante, la metafísica explora los fundamentos necesarios de todo conocimiento humano y las verdades o principios que son válidos para todos los objetos del conocimiento en la vida humana. Así, las diferencias de opinión más fundamentales en todos los demás divisiones de la filosofía, incluidas las más relevantes en cuestiones prácticas de ética y política, se basan siempre en diferencias de opinión en la metafísica. Estas diferencias han surgido incluso en lógica. Aparentemente, la división metafísicamente más neutral de la filosofía. Véanse los últimos cuatro artículos de la pregunta uno, del capítulo uno, ¿no? Es más universalmente relevante que la metafísica. Bueno, aquí terminamos para el próximo video, el artículo doce, la metafísica se origina en la experiencia. ¡Gracias! ¡Apí 청ay! ¡Apí 청ay! ¡Apí 청ay! ¡Apí 청ay! Gracias por ver el video.